Vamos a entrevistar 26 candidatos este día. Yo le voy a, posterior a estas palabras, le voy a entregar la lista de los primeros 26 que vamos a entrevistar y ya posteriormente le iremos dando los que se entrevistarán al otro día. Durante la reunión de este lunes, se conocieron las objeciones hechas a los aspirantes, cuya lista fue publicada en un periódico de circulación nacional. Por la consecuencia, nosotros que originalmente íbamos a entrevistar 79 candidatos, íbamos a entrevistar 78. ¿Por qué 78? Porque la semana pasada, uno de los dos candidatos, uno hoy y uno de la semana pasada, declinaron sus aspiraciones. Ninguno fue excluido de la lista, aunque de los 79 aspirantes, declinaron dos. Eunice Vázquez acosta a Ignacio Pascual Camacho, alegando asuntos personales. Entre los objetados están Justiniano Montero, Yocauri Castillo, Delfina Salazar y Eduardo Sánchez. Las objeciones fueron básicamente de asuntos jurisdiccionales. No establecieron que eran por asuntos de conducta ni de corrupción. Asuntos jurisdiccionales que los objetantes no estaban de acuerdo con las objeciones que habían... no estaban de acuerdo con decisiones que habían adoptado los jueces que ellos estaban objetando en ese momento. Y sobre todo asuntos de inhibición y recusaciones. Repito, no tenía que ver nada con asuntos éticos, morales o de disciplina. Hubo un punto libre y ahí se habló del interés de la hermana del senador, Aristide Victoria Ayer, de ser incluida en los evaluados. La doctora Dulce Victoria Ayer, donde pedí una reconsideración para que ella sea escuchada en el consejo como candidata, ya que fue excluida, no fue preseleccionada para las entrevistas. El consejo, después de leer y escuchar los argumentos que estableció en su instancia, decidió incluirla en las entrevistas. Arely Ceballos, Informativos de Leandillas. Gracias.